Bueno, a ver, esto es algo que se lleva diciendo los últimos días bastante, en plan de que Iglesias habla mucho y muchas veces lo habla o con desconocimiento o con una temeridad deliberada. En plan, esto lo han dicho los de Compromís, esto lo han dicho los de Mad Madrid, esto lo han dicho los de los comunes, los de Valencia, lo que han dicho es, este señor habla demasiado, habla en nombre de Podemos, Podemos no le desmiente ni le desacredita y no para de poner palos en las ruedas y de inventarse las cosas. Además, las cosas que dice son propias de alguien que no está dentro de las negociaciones, o sea, que escucha campanas y no sabe dónde. Entonces, esto ha sido un escollo importante el de Pablo Iglesias los últimos días. También, justo lo que me decía el propio Luca Constantini, es que Pablo Iglesias no está metido evidentemente dentro de las negociaciones, pero sí en el que le estaba diciendo a Podemos, seguid, no os dobleguéis, dadle para adelante. Y ayer lo decíamos que todos esos mensajes de Épica que pusieron Pablo Echenique, hablando de la línea roja morada de la resistencia en este país, Irene Montero, Ione Belarra y demás, parecía un poco salido del campus ideológico de Canal Red. ¿Has visto esto? Seguro que no tiene nada que ver. No lo había visto, la verdad, pero veo que forma parte de un hilo tremendamente grande que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Mira para adelante, suena reggaetón. Aguanta Pablo. Díaz acusa a Iglesias de reventar con sus declaraciones las negociaciones de sumar Podemos. Bueno, casi toda la parte de sumar está más o menos en esto, porque incluso ayer el hilo que leímos de Antonio Maestre hablaba de esta historia, de que en Podemos una gran mayoría entendía que había que de alguna manera incorporarse o agruparse con sumar. Sin embargo, es el núcleo duro, el núcleo Irene Montero, Pablo Iglesias, incluso dentro de estas estaría Ione Belarra, ¿vale? Pero en el núcleo duro estaban Iglesias, Montero, Chenique y demás, que no lo veían nada claro y que querían seguir metiendo presión porque querían colocar a su cúpula en un espacio en el que tuviesen escaño, asegurado para las próximas elecciones, algo que sumar no les estaba garantizando. Yo creo que Maestre está a un estornudo de alcanzar la iluminación e irse a vivir al Tíbet. Pues Antonio Maestre estos últimos días está lanzando piezas muy certeras sobre las negociaciones de sumar y Podemos. Certeras en el sentido de que claramente se ve que las informaciones que en este caso tiene Antonio Maestre son de primera mano, hasta el punto de que parece el mayor vocal que tiene ahora mismo sumar. Pit está hoy con lo de otra sobre Yoko Ono dijo esto. A ver, don... Isbiliani72, gracias por la suscripción. Están hoy con lo de Macarena Olona, con lo de Mónica Oltra, ¿no? Yo la verdad es que no estoy puesto en lo de Mónica Oltra. Esta vez mi Prime va para Chuches para Lupita. José TFS, gracias por la suscripción. Pero bueno, que al final lo de Oltra quede en nada. Era bastante... Veinticinco meses ya, no sabía que estábamos preparados para una relación tan larga, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. A ver, al final lo de Mónica Oltra, yo creo que no es tanto el hecho de que esta señora vaya a acabar en la cárcel y todas estas cuestiones, que yo entiendo que hay mucha gente muy investida en estas cosas, sino la pasividad y la dejación de funciones para ser un gobierno feminista que está metido en todo el rollo cuqui guay del feminismo y tal que tuvieron con respecto a las denuncias de una de las personas que tenían bajo su tutela cuando el presunto agresor era la expareja de Mónica Oltra. Yo creo que es lo más recriminable que se le puede decir a estas personas. De la mayor preocupación de Iglesias y Montero es como terminan de pagar el chalet, yo creo que sí. Bueno, pero en cualquier caso, Díaz acusa a Iglesias de reventar con sus declaraciones la negociación Sumar-Podemos. Díaz quiere anunciar cuanto antes el preacuerdo con todos los partidos de la coalición Sumar para elevar la presión sobre Podemos. El punto de inflexión fue el pasado lunes. Yo lo estuve hablando todo el fin de semana con Luca y íbamos diciendo tú, mira cómo están los de Podemos en las redes. Porque no sé si recordáis que los de Podemos en las redes estaban en modo épica, nos quieren humillar, nosotros tenemos orgullo, jamás votaré a una coalición que quiera disolver a Podemos, bla, 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 bla. Y ese era el rollito que estaban vendiendo por Twitter y que estaban convirtiendo en tendencia. Que uno puede pensar, vale, estos claramente quieren meter presión, pero es que ojalá la cabra tire al monte, ojalá la cabra tire al monte y decidan al final presentar una candidatura propia, de verdad te lo digo. El exsecretario general de Podemos y todavía jefe en la sombra del partido intervino en la radio catalana RAC1 y después en la cadena SER. Pablo Iglesias reivindicó el papel de Podemos en la coalición de izquierdas que pretende liderar Yolanda Díaz y cargó las tintas contra los aliados de la ministra de Trabajo. Acusó a Compromís, Comunes y Más Madrid, de impedir la inclusión de los primeros espadas de Podemos en las listas electorales. Habló de vetos y advirtió que su partido no aceptaría la humillación. Estas declaraciones, en un momento en que las negociaciones exigían confidencialidad y cautela, sirven ahora a los fines y colaboradores de Díaz para acusar a Iglesias de estar reventando el encuentro. Último minuto es del mundo today, Fernando Silva Zabán, no me vas a pillar. A lo largo del pasado martes, tanto desde Podemos como desde el sector cercano a Díaz, se lanzaron acusaciones mutuas. La sensación de guerra del relato es palpable, aseguran las fuentes consultadas de ambos bandos. ¿Significa esto que será difícil llegar a un acuerdo antes del próximo 23 de julio? Bueno, a ver, el acuerdo debería ser bastante antes del 23 de julio. El 23 de julio, Luca, son las elecciones. O sea, el acuerdo debería estar para mañana, ¿vale? Para mañana, pasado como muy tarde. A ver, último minuto. Venga, Fernando, a ver, que me pierdo. Podemos y sumar anunciar un acuerdo para presentarte juntos a las elecciones de 2027 y sacar a Feijóo de la Moncloa. Vale. Muchos creen que los puentes han saltado por los aires, aunque también que queda un pequeño margen para las sorpresas. Otros sostienen que llegar a un acuerdo ahora sería raro. Hombre, tío, después de haber testado prácticamente apuñalando día sí, día también, durante los últimos siete días, ahora mismo presentarse como... Nos hemos vuelto a miguir de la noche a la mañana. Raro, no sé. Cínico, hipócrita, sí que quedaría un rato. Falsete, sí que darías la sensación de ser, ¿eh? Cés sobre la mesa sigue estando el rol de Irene Montero y de sus afines en las listas electorales, tal y como viene señalando este medio desde hace tiempo. Hubo una oferta para regalar a Montero fuera de las listas de Madrid, a lo que Podemos contestó con intentar apartar a Íñigo. De momento, estas opciones no han cuajado. Díaz sigue guardando silencio. La lideresa de Sumar prefiere no comentar públicamente los avances de las negociaciones. En lo que todos coinciden es que este miércoles, o como muy tarde el jueves, se debe llegar a un entendimiento. Díaz no quiere apurar los plazos hasta las últimas horas del viernes para evitar un caos parecido al de la candidatura de Andalucía, que se yo, pocos minutos antes del cierre de los registros, el tiempo corre y las posiciones se alejan. Amigos míos, esto se acaba ya. ¿Habéis visto...? ¿Recordáis la película de Titanic? Que los protagonistas están subidos al barco el máximo tiempo posible. Bueno, tío. Pues ya estamos en la parte en la que el barco se ha partido por la mitad, está flotando como un corcho y está empezando a ser engullido por el Atlántico. Esta gente tiene que tomar una decisión ya. 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 Teniendo en cuenta la decisión que ha tomado hoy, bueno, la decisión que ha salido hoy con el Tribunal Supremo ratificando la rebaja de sentencias por la ley del solo sí es sí, esto debería estar más o menos resuelto. Todo el problema con Irene Montero. O sea, yo creo que en Podemos... A ver. Nadie más que yo desearía que siguiesen para adelante y presentaran una candidatura con Irene Montero o por Podemos y tal. Pero vamos a ver, chicos. O sea, ya dentro de... Que yo entiendo que en Podemos flippen en colores, ¿vale? Y fumen muchísimos porros y digan, ¡Buah! La épica, tú. ¡Buah! Tal. Los enanos del KO. Warhammer Fantasy. Yo entiendo, tío, que estén jugando al Total War. Y estén ahí a saco, ¿sabes? Se ha terminado de leer el último tomo de Danza de Dragones y digan, ¡Buah, buah, buah! Chicos, aquí vamos a meter tremendas. Ya todavía tenemos margen de maniobra. Yo eso lo entiendo, ¿vale? Pero, 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 eh, señores, la realidad es contundente. La realidad es tozuda, amigos míos. ¿Sabes? Ya, si encima ya eréis un cadáver político andante con los de la ley del solo sí es sí y todavía teníais en la recámara esto de que el Tribunal Supremo no había fijado criterio. En plan, no, pero bueno, el Tribunal Supremo todavía no se ha posicionado y demás. Lo ha hecho hoy. Lo ha hecho hoy. Y os ha dicho que subáis aquí y os pedaleéis. Os ha dicho. Ha dicho que, por supuesto, que se ratifican esas rebajas de condena porque así lo contempla la ley y nuestro Estado de Derecho. La ley que vosotras habéis hecho. Chicos, yo ya creo que hay que asumir las derrotas, ¿eh? O sea, yo entiendo que queráis aguantarlo hasta el final, yo entiendo que es mucho dinero que vais a perder, sueldos millonarios que no vais a volver a ver en vuestra vida, pero por favor, por favor, hacedos un favor. Esto es lo mismo que le dirían Macarena a Lona. Hazte un favor. Hazte un favor. Vete con un mínimo de dignidad. Con un mínimo. No te digo porque con dignidad nos vais a ir, pero con algo, ¿sabes? Con algo. Se acabó la diarrea legislativa. Se acabó, se acabó, se acabó. Más Madrid, Compromís y Los Comunes niegan haber vetado a los altos cargos de Podemos en las listas de sumar. Se trata de una versión que choca con la realidad pues los tres partidos consideran que figuras como Irene Montero y otras como Ángela Rodríguez Pam y Pablo Echenique lastran el éxito de sumar. Los de Díaz avisaron de que para llegar a un acuerdo hacía falta mucha cautela y, sobre todo, evitar las estridencias de iglesias en los medios de comunicación. Algo que no ha ocurrido. Las declaraciones de iglesias del pasado lunes hay tres territorios donde hay tres fuerzas políticas que están diciendo abiertamente con Podemos no han enojado tanto a Compromís como a Más Madrid. Los comunes han decidido contraatacar el martes desde el Frente Catalán mantienen que Podemos amenazar a sus socios con respaldas a las que van a publicar en las próximas generales. Miguel G... Miguel... J... Miguelío... Miguel, que un puñazo para ti. Poneron nombres más legibles. De nada. No, muchas gracias, de verdad, Miguel. Si habla Conchi Avellán, una dirigente de Podemos que podría entrar como número 4 o 5 en dichas listas pero Esquerra Republicana niega haber hablado con Podemos sobre esa hipótesis. Los comunes han querido trasladar a la sensación de que Podemos está chantajeando a sus socios blanco y en botella. Zanjan fuentes del Partido Morado que observan de cerca el difícil proceso de negociación con Sumar. Ya le van a tener complicado... Yo le van a tener muy complicado para llegar a estos acuerdos a finales... para las elecciones a finales de año. Vamos, para julio estaba claro que no llegaban ni de coña. Se trasca la majedia. Se trasca la majedia. He pillado... He pillado la referencia ahí. Viste lo de la ONU contra Irene se le ha juntado todo. No me digas, tío que la ONU también le ha dado un varapalo. La relatora de la ONU para la violencia contra las mujeres. La ley del solo sí es sí ha tenido desafortunadas consecuencias. Vaya, vaya por Dios. A ver, en el fondo... Lo que diga la ONU me la suda, ¿sabes? Pero, ok. En el canal Red Propiedad de Iglesias también se lanzan mensajes pesimistas sobre el encuentro. Díaz tiene previsto anunciar este miércoles o como muy tarde el jueves un preacuerdo con todos los partidos de la izquierda alternativa al PSOE. Chicos, que tiene que ser esta tarde o que tiene que ser mañana. Que ya está. Que ya está. Esto, que esto tiene... Que ya es. Que ya. Que ya. Que ya no hay más aquí. Que no hay más de dónde rascar. Sería el último acto en la pugna con Podemos y el aviso definitivo de que Sumar no tiene miedo a concurrir en solitario a los comicios de julio. Mientras tanto, los referentes de la nueva plataforma de Díaz lanzan el mensaje de que Podemos estar rojados. el sorteo calvo. Mezcleitor, gracias por la suscripción. No porque lo cumplimos, ¿vale? Contra todo pronóstico. Llegamos al sorteo, falta un día y lo haremos... No, lo haremos hoy el sorteo. ¿Qué cojones? Hoy es miércoles, ¿no? ¿Lo hacemos hoy a final del directo? Venga. Lo hacemos hoy a final del directo. Mientras tanto, los referentes de la nueva plataforma de Díaz lanzan el mensaje de que Podemos está enrocado a pesar de que internamente en el partido morado unos cuantos dirigentes titubean. Llegan a sostener que incluso Belarra se habría decantado por el acuerdo, aunque sea a un precio caro para Podemos. Pero los morados sostienen que se trata de una estrategia... Fíjate el peso que tiene la secretaria general de Podemos en todo esto, ¿eh? Belarra estaría decantada por el acuerdo, pero como Belarra manda tanto... Belarra tiene... Fíjate que es la número uno de Podemos, ¿eh? ¿Te imaginas que se les pasa el plazo? No sería la primera vez. Chema, muchas gracias por los bits. A ver. Cualquier cosa, me espero ya, ¿eh? Pero los morados sostienen que se trata de una estrategia dirigida a dividir a la cúpula de su formación. En otras palabras, un capítulo más de la guerra sucia. A ver, vamos a ver lo que... Bueno, intenta escuchar lo que dice aquí... Bueno, vamos a escuchar a Sergio Marugan, que lo han puesto por aquí. A editorializar un poco. Por mi parte, lo que yo creo que está pasando ahora mismo... A ver, ¿qué crees tú que está pasando? Cuidado con tus palabras, Sergio, que te juegas el puesto de trabajo, ¿eh? Yo aquí... Gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. ...situación actual, en el seno de la izquierda estoy haciendo política ficción y ojalá, de verdad que ojalá me equivoque, no hay nada que me gustaría más. Tengo la sensación de que no va a haber pacto y de que en este momento, en este preciso momento por lo menos, no hay pacto entre las izquierdas y que sin embargo hay una batalla por el relato, por ver quién le echa la culpa al otro, como bien decía el ordui. Ojalá, bueno, pues me coma este trozo y me hagan un corte en el futuro, me lo reprochen en redes y me diga, mira, decías que no iba a haber pacto y sí que hay pacto. Pues ojalá, ojalá no hay nada, os lo puedo asegurar, que desearía más. Mi oportunidad para ganar un peluquín en el sorteo y evolucionar como persona. Con Kibongi, gracias por la suscripción. El chaval tiene razón, ¿sabes? No hay que... Este es el Sergio con pelo, efectivamente, está el Sergio sin y el Sergio con. Tiene menos razones, pero tiene muchísimos más folículos, aunque es bastante evidente que lo más probable es que no haya pacto y que ahora mismo lo que están dirimiendo es a quién echarle la culpa de que no hay pacto. Yo aquí. Tengo la sensación de que hay una batalla. Hola, Calvo. Qué alegría ver la destrucción de Podemos. Esperemos si esto se convierta en una tendencia mundial. Saludos desde Costa Rica. Alonso Ugalde, puñito para ti. Que desearía más, pero a estas alturas tengo la sensación de que hay una batalla por el relato y de que no va a haber pacto entre Sumar y Podemos. Por lo tanto, podemos ir dándole la bienvenida a Santiago Abascal al Consejo de Ministros. Podemos darle la bienvenida a Santiago Abascal al Consejo de Ministros. Hay puntos de desencuentro en cuanto a las listas, el reparto de dinero y desconfianza mutua y en la ecuación pesa el hecho de que los protagonistas se conocen muy bien. Las fuentes consultadas recuerdan, de hecho, que Podemos suele negociar a través de un out-out que obliga a la contraparte a ceder. Ocurrió en algunas negociaciones regionales en los primeros años del partido y con el Partido Socialista en 2019, cuando se celebraron dos comicios generales. El pulso de Iglesias hizo que Sánchez cediera y le concediera la vicepresidencia. El miedo de Montero, esta vez, sin embargo, tanto Díaz como sus estrategas no quieren ceder. Todo dependerá de lo que decidirá en última instancia Montero, aseguran. De eso ya no duda nadie y eso dependerá de los intereses cruzados de la ministra de Igualdad y de Iglesias como de lo que Díaz pueda ofrecer a cambio de esa rendición. El problema es que Díaz no puede ofrecer nada o casi nada a cambio y el PSOE, que quiere que Podemos y Sumar se unen para intentar revalidar el gobierno, tampoco puede ofrecer mucho. Reflexionan desde Unidas Podemos más pesimismo. Para Podemos, además, dineritos, para Podemos es un agujero financiero importante esto. Para Podemos, además, la salida de Montero significaría una derrota simbólica difícil de asumir. Las fuentes consultadas sostienen que si Montero se hubiera desmarcado pocas horas después del anuncio de Sánchez, quedarían márgenes para explicar públicamente ese movimiento. Gracias por la suscripción. Tremendo apoyo a la calvocracia. Ahora, sin embargo, Montero quedaría como la culpable de la derrota electoral del 28M y de todo el desplome de la izquierda que se prevé para el 23 de julio. Ese miedo, al igual que la vocación de Montero y de Iglesias de seguir intentando marcar la agenda pública, dificulta todo tipo de cesión. Queda finalmente la última derivada. Se trata de la idea de que Sánchez tendrá difícil confirmarse en la Moncloa después de julio. Es una idea que se puede resumir en la fórmula cuanto peor, mejor, que estaría cuajando en algunos sectores de sumar y que desde luego siempre ha estado sobre la mesa de Podemos, como desveló en exclusiva The Objective. En este caso, el coste de tener en las listas de sumar a los principales dirigentes de Podemos podría resultar muy dañino de caer un planteamiento político renovador que quiere sobrevivir a la próxima legislatura. Para esos sectores, el armagedón de la izquierda es imparable y lo mejor es intentar aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecería la crisis. Claro, esto es lo que también lo hemos comentado aquí y se prevé un poco, por ejemplo, de las líneas que escribía ayer Antonio Maestre y es básicamente el hecho de ya darse por perdido, plan, decir esto, no hay Dios que lo levante porque realmente, a ver chicos, más allá de que a algunos les queramos insuflar un falso optimismo para que se, ¿vale? para que se líen la manta a la cabeza y tiren como la cabra para el monte, más allá de a las personas a las que nos gustaría que se flipasen 40.000 pueblos, los más realistas, los que tienen los pies más o menos en el suelo, entienden que la hostia a estas próximas elecciones está más que garantizada. Entonces, tú quieres darte la hostia porque te la vas a dar y encima tener en tu grupo de coalición a gente que sabes que durante los próximos cuatro años va a intentar apuñalarte y quitarte de en medio o quieres tener una lista que vaya como vaya los pocos que sobrevivan por lo menos sean fieles a ti y formen un grupo más o menos cerrado y que consolide de alguna manera tu imagen de cara a los próximos cuatro, ocho, diez años, que es lo que pretende realmente Yolanda Díaz. Pues hombre, desde luego en este segundo escenario la opción más viable la opción más inteligente sería la segunda. La de... A ver, tranquilízate que a lo mejor esas elecciones las tienen más que perdidas ya, así que tranquilito vas, ¿eh? Pero quiero risas, yo también quiero risas, yo también quiero risas. Yo quiero un partido que sea sudemos, he dicho. Podemos da por seguro la victoria de Pepe y Vox y prepara el plan para sobrevivir en la oposición, ¿vale? Esto ya nos lo comentaba el Luka Constantini. En sumar no lo veían tan claro, no lo veían tan claro, pero ahora ya de acuerdo a los tomas y dacas de los últimos días, vamos, el hecho de que ninguna de las dos fuerzas va a sacar grandes resultados es inapelable. Pero yo creo que nos merecemos una candidatura de Irene Montero, lo sigo diciendo, ¿eh? Pablo Iglesias es líder de un nuevo espacio inesperado. El líder de Pokémon, de Podemos, ¡Gracias!